Y tiempo también de darles la bienvenida a este estudio, Ana Serradilla, Sergio Mura, Joaquín Ferreira, para hablar del arranque ya de Doña Flor y sus dos maridos. Hablaba yo con Rebeca Jones hace no mucho acerca de esta producción de Lalo Mesa, que ayer arrancó, por muy buenos números, por cierto, a las 8.30 de la noche allí a través de las estrellas. Bienvenidos los tres. Gracias. Qué gusto verte. Gracias. Qué bueno, ojalá que ya se vuelva más frecuente, más seguido. O sea, me dejaste de venir como cinco años. Ahora vamos a venir más seguido. Dos veces por semana. Verás, verás. No, bienvenidos, bienvenidos los dos. También, igualvenidos. Sergio, Joaquín, les decía yo, deben de estar contentos por el arranque que tuvo ayer esta producción. Sí, aquí tengo los números. Déjenme, déjenme. Tres millones quinientos sesenta y cuatro. Ay, bueno, son tan buenos números que te los aprendiste de memoria. Bien por ti, bien por ti, exactamente. Este, tres, tres millones, tres puntos cincuenta, tres millones. Muy bien. Un ciento sesenta y dos por ciento arriba de su competencia. No, pues alguien no debe de estar muy contento ahorita allá por el ajusco. Pero bueno, así es esto de los números. A ver qué tal nos va hoy con el partido. Ah, claro, eso lo comentábamos. Sí, el partido no nos va a ayudar mucho. Y el segundo capítulo, la verdad que vale mucho la pena, así que bueno. Lo importante es que ya se enganchó la gente, ¿no? Lo importante es que ayer vio... Y está en internet también, pueden ver los primeros cinco capítulos por internet. Si se lo pierden, pueden siempre acudir a la parte digital. Está en YouTube y está en la página de Televisa también. Eso es importantísimo. Qué bueno que lo mencionas. Y que la respuesta también en redes ha sido muy positiva. Muy, muy positiva. Oye, es una adaptación de una producción brasileña. De una novela escrita. ¿De una telenovela? No, de una novela escrita. Ah, de una novela escrita. Ah, es una novela. Es una novela de 1966 de Jorge Amado, que luego en el 76 se hace película con Sonia Braga. Es cierto. Y luego se hace en el 82 también, remake, perdona, en Hollywood. Ah, entiendo. Y creo que se ha hecho alguna novela en brasileño, pero es la primera vez que se hace en español. Sí, y además de esta manera, porque creo que fue muy acertada la adaptación. Muchos están hablando de la adaptación de esta novela a México, al mercado mexicano. Es mucho más familiar, digamoslo así, porque tengo entendido que la original... Tiene un contenido erótico muy fuerte. De hecho, es un punto de partida. Sí que hay como una estructura, hay un concepto del fantasma, de, digamos, el amor racional, el amor pasional y esa dualidad, pero realmente nos alejamos muchísimo de lo que se plantea en la novela escrita en la versión de Jorge Amado, aunque está inspirado en ello. Pero nosotros partimos de un sitio y luego derivamos hacia otros lugares. Aparte de la manufactura también de la... Está muy bien hecha. Está intentando Televisa modificar un poco las telenovelas clásicas, haciendo algo mucho más parecido a una serie o un cine. Entonces, se utiliza otro método de filmación y la calidad es superior ampliamente. Anita, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de esa historia? Pues me llamó la atención todo. Me llamó la atención que dirige Benjamin Gann, me llamó la atención el productor, Lalo Mesa, que es extraordinario, el elenco, que es muy fresco, muy diferente, y la historia que estamos contando. También van a haber efectos especiales. Y tenía como ganas de regresar a la televisión con algo así, con algo que fuera fresco y me sentía preparada para hacerlo porque le estaba dando la vuelta hace mucho tiempo, porque es muy demandante. Hacer un proyecto así en televisión es extremadamente rudo y estábamos conscientes que el trabajo iba a estar potente, pero no tanto, ¿verdad? Sigue grabando, ¿no? Sí, nos faltan casi dos meses. Nos tocó un equipazo, yo creo que eso es fundamental. Eso ayuda también mucho, porque estamos felices. Una buena vibra increíble y eso acompaña, porque estamos todo el día juntos. No, suma. Yo siempre he pensado que eso traspasa la pantalla. Totalmente. Se ve, la gente percibe cuando hay una buena química dentro del equipo, hasta la producción, ¿no? Totalmente. A cuando no la hay. Ajá. Y funciona de manera diferente el proyecto. Sí. Y hay grandes actores. Sí. Actorazos realmente. Cuéntame un poco acerca de la historia para la gente que no la conozca. ¿De qué va la historia? Yo no soy mejor dando el ejemplo. Tú cuéntame la historia. Yo no soy bueno haciendo el... La historia es parte de una mujer que creo que tiene como unas aspiraciones diferentes a la vida que tiene en un pueblo pequeño ubicado en México, en cualquier sitio, que creo que de alguna manera se convierte también en un personaje dentro de la historia. Hay otra persona que está, es su amigo de toda la vida, que está enamorado de ella, que es mi personaje, que es Teodoro, al cual ella rechaza y no siente como una opción. Y en eso aparece un tercer personaje, que es el personaje de Valentín, el personaje de Joaquín. Si quieres, habla también del personaje de Joaquín, porque no sé si sea bueno también para hablar de su personaje, ¿no? No, pues de él. ¿Quieres que sea tu vocero o quieres hablar de ese personaje de Joaquín? De eso sí puede decir que estuvo muy bien hecho. Porque aquí tienen al doctor, la novela es el doctor, el hombre serio, y yo soy todo lo contrario, es un desmadre. Entonces, en realidad en la vida soy más o menos parecido. En la vida real se parecen bastante a sus personajes. El casting estuvo muy bien hecho. Bueno, mi personaje es Valentín y es como la antítesis de Teodoro, un personaje que anda dando vueltas por la vida, por México, estafando gente, conociendo mujeres, hasta que conoce a Flor y se enamora perdidamente. Ella intenta modificar su vida y cambiar y dejar de mentir y empezar a hacer una vida un poco más recta. Intenta lograrlo por momentos y por momentos no, pero muere. Y muere en el mejor momento de su vida, cuando está más enamorado, cuando se casó. Y no puede soltarlo y regresa como fantasma a un limbo en donde intenta acercarse a ella y no puede y ahí empieza un poco la historia. Sí, ahí se pone bueno. Entre Teodoro. Muy bien. Es un personaje extraordinario. Es bueno para hacer las citas de la traducción, pero tu personaje lo tiene clarísimo. Sí, lo tiene clarísimo. Por fortuna. Lo tiene clarísimo. ¿Y Flor quién es Flor? Flor es una mujer que toda su vida ha estado pendiente de su familia y de vivir para los demás. Cuando decide luchar por sus sueños y centrarse en ella, empieza a conseguirlo. Se le cumple el sueño del baile, se le cumple el sueño de conocer al hombre de su vida y de pronto lo pierde todo de golpe. Entonces, al darse cuenta y decepcionarse un poco del amor de su vida, decide replantearse sus decisiones y darse una segunda oportunidad con Teodoro. Cuando decide darse esta segunda oportunidad y su vida empieza a marchar bastante bien, decide el señor volver en forma de fantasma desde el más allá a complicarle la existencia a este par. Es cuando se empieza a poner muy, muy interesante la historia. ¿Cuántos capítulos son? Son 62. Es un melodrama con toques de comedia y con fantasía. Hay efectos especiales. Realmente hay mucho para ver. Y también tiene unas historias alternativas muy interesantes. ¿Cómo se hace eso? Liz Gallardo y Yanis Guerrero tienen una historia paralela también, buenísima. La historia que tiene Flor con su madre, que es Rebeca Jones, con Rosalía, mi hermana que interpreta a Jimena Ayala, que está perdiendo mente, imagínate, enamorada de Teodoro. Que dos hermanas estén enamoradas del mismo hombre, no está nada padre. No suele suceder en la vida real. Entonces, imagínate el desastre que se va a armar por allí. Alejandra Ley, Ricardo Polanco, que es el mejor amigo de Valentín, que también tiene un personaje que te mueres de la risa con él. Estamos rodeados de un elenco espectacular. Y creo que viene muy bien esta adaptación, esta producción, después de la bioserie de Silvia Pinal, a la cual le fue también... Sí, dejaron calentito el horario. Sí, está bueno ese horario. Está bueno ese horario. Pues ahí los vamos a ver 8.30 a través de las estrellas. Sí. ¿Cierto? Siguen grabando, que un par de meses más grabará. Sí. Un mes más. Un mes y medio. Pero ya me imagino que tienen otros proyectos en puerta. Sí, yo ya te comenté, vienen como cinco películas más por estrenarse. Así que me tendrás seguido. Aquí ya, ya, dos veces por semana, ya dijimos, muy bien. ¿Y tú? Yo no, no tengo ningún proyecto ahora. ¿Tú ahorita estás? Sí me han llegado proyectos, estoy analizando, pero quiero terminar bien esto, es lo mejor que pueda. Estás a full. Sí. ¿Y tú? Pues mi proyecto es regresar a mi casa y llevar a mis hijos al colegio. ¿Ah, sí? Querido, es el mejor proyecto del mundo, la verdad, en serio. Pues gracias por estar aquí, a los tres, de verdad. Y éxito, éxito como siempre. Muchísimas gracias. Con Doña Flor y sus dos maridos, 8.30 de la noche a través de las estrellas, 10.52. Nosotros continuamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!